Gracias por seguir informándose con nosotros de manera responsable. Nicaragua ya se encuentra en la fase de adquisición de la vacuna contra la COVID-19 a través del organismo COVAX, que es parte de la Organización Panamericana de la Salud. Pero también el gobierno de nuestro país ha anunciado la adquisición de otras tres marcas de vacunas que serán financiadas por diferentes organismos internacionales. Así que precisamente hablaremos un poco acerca de este tema con el señor José Navarro, quien es oficial jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica en Nicaragua. Bienvenido, señor Navarro. Un placer poder conversar con usted a esta hora. Isabel, buenas tardes. Saludos. Podemos iniciar esta conversación hablando un poco acerca de cuánto tiene destinado el BESIE de fondo para el plan de emergencia de vacunación en la región centroamericana. Sí, el directorio del BESIE en su sesión del 25 de agosto del año 2020 aprobó una facilidad de crédito para la adquisición y aplicación de vacunas para todos los ocho países del SICA por un monto total de hasta 400 millones de dólares en el financiamiento de la adquisición de las vacunas y otros medios que se requieran, como decir, cuartos fríos, congeladores, etc. John Navarro, en el caso de Nicaragua, el país ha solicitado el apoyo por parte de este fondo. Y si su respuesta es sí, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? Sí, el gobierno de Nicaragua hizo la solicitud el año pasado y lo hizo en el marco de la resolución del directorio que aprobó, ¿verdad? Entonces el directorio aprobó un monto de hasta 50 millones de dólares para cada país del SICA. Entonces la solicitud del gobierno de Nicaragua es por 50 millones de dólares. Algo que me gustaría consultarle en esta etapa es qué se requiere por parte de los países para que puedan tener acceso a este fondo de emergencia que ustedes como Banco Centroamericano de Integración Económica están facilitando a los países miembros. Sí, bueno, los requisitos son bastante sencillos. Los primeros, pues, que el gobierno presente la carta de solicitud, después le mandamos nosotros una carta con los requisitos que son básicamente que presentara el Plan Nacional de Vacunación del país, el cual el gobierno ya lo presentó y se encuentra en la página de internet del MinSA. Y por otro lado, el Plan Global de Inversiones, detallando el presupuesto de toda la inversión que se va a hacer. Y por otro lado, el programa de desembolsos futuros estimados para los pagos a los proveedores. Por otra parte, si el país requiere más fondos o más recursos por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿habría posibilidad de obtenerlos? Sí, claro que sí, porque le informo que otros países de Centroamérica, usted sabe, tienen más población que Nicaragua. Entonces, los países como Guatemala, Honduras, El Salvador, que tienen mucha más población de Nicaragua, parece ser que ellos le van a solicitar al directorio un aumento del monto. Entonces, el directorio está analizando la solicitud y el directorio va a aprobar un aumento para todos los países, porque el BESIE, lo que aprueba para un país, lo aprueba igual para todos los países. Entonces, en eso se está ahorita de aumentar el monto, que podría ser hasta 80 o hasta 100 millones de dólares por cada país. Señor Navarro, estamos hablando que este fondo al que pudiera acceder Nicaragua y el resto de países de Centroamérica, ¿es en calidad de préstamo o en concepto de donación? Bueno, es en calidad de préstamo con un plazo de hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia. Y con una tasa de interés muy baja, que es la tasa libre a 6 meses, más un margen de 175 puntos básicos. ¿Cómo es la modalidad de pago? ¿Cómo sería ese funcionamiento? Sí. ¿Perdón? ¿Cómo sería la modalidad de pago por parte de los países que adquieran ese fondo? Ah, bueno, los países hacen pagos semestrales, ¿verdad? Y el plazo para pagar es hasta 20 años. Pero se le da 5 años de periodo de gracia. Entonces, en estos 5 años de gracia, los gobiernos solamente van a pagar los intereses. Y después, en el año 6, se comienza a pagar principal más intereses. ¿Es posible que nos pudiera comentar a cuánto asciende la deuda de Nicaragua en caso de acceder a este fondo? Bueno, la deuda de Nicaragua, ¿en qué sentido? No le entendí la pregunta. ¿La deuda que tiene con el BESI, dice usted? Sí. ¿Ah? Sí, de eso estamos hablando. Ah, bueno, no manejo exactamente la cifra, ¿verdad? Pero la deuda que tiene la República de Nicaragua con el BESI, por todos los préstamos que se le han dado en los últimos 30 años, asciende tal vez a unos 1.400 millones de dólares. Retomando el tema de la pandemia, si un país no solicita el fondo, ¿hay maneras que este fondo se pueda redirigir a otro país en el cual la emergencia esté siendo un poco más fuerte o afectándolo un poco más? Bueno, eso tendría que presentar una solicitud el gobierno de ese país al directorio, porque el directorio en este momento aprobó 50 millones para cada país. Y si un país no los pide, pues no los pide, ¿verdad? Entonces, pero si un país quiere aumentar el monto, entonces tendría que presentar una solicitud especial pidiendo un aumento del monto, que fue lo que antes le dije, que varios países de Centroamérica ya están pidiendo un aumento del monto porque tienen más población que Nicaragua. Y entonces es probable que estos 50 millones de dólares por país sean aumentados tal vez hasta 80 o 100 millones de dólares, pero para cada país de Centroamérica. Ahora, yo creo que todos los países van a pedir el préstamo porque todos tienen el problema de la pandemia y todos necesitan comprar vacunas. Sería muy difícil que un país no pida ese préstamo. Además del tema de la vacunación o para la adquisición de vacunas, ¿qué otros programas o qué otros planes está implementando el BESI para ayudar a los países miembros a sobrellevar esta emergencia sanitaria? Muy bien, el directorio del BESI aprobó un programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19 y de reactivación económica en el mes de marzo del año 2020 y que fue modificado el 10 de agosto del 2020 para incluir la parte de las vacunas. Este es un programa de crédito que suma en total un monto de 2.360 millones de dólares para todos los países del SICA. Incluye los siguientes componentes. Primero, una ayuda de emergencia que fue una donación de un millón de dólares para cada país, lo cual ya se realizó el año pasado. Segundo, una ayuda para comprar suministro regional de medicamentos y equipo médico para el coronavirus por 2 millones 100 mil dólares para todos los países, que esa donación ya se realizó el año pasado. Tercero, el crédito para financiar operaciones del sector público hasta 600 millones de dólares. Cuarto, el programa de crédito para apoyar la gestión de liquidez de los bancos centrales de todos los países por hasta 1.000 millones de dólares. Luego, el quinto componente es la facilidad de apoyo al sector financiero, que son 350 millones de dólares, que son préstamos que se le van a dar a los bancos de Centroamérica para intermediar recursos hacia la MIPIMI. Sexto, el apoyo al proyecto Trifinio por 25 mil dólares. Y séptimo componente, la facilidad de crédito para la adquisición y aplicación de vacunas hasta 400 millones de dólares. Como puede ver, el programa tiene siete componentes. De estos siete componentes ya se efectuaron la ayuda de emergencia y la ayuda para compra de medicamentos. Y también ya se está efectuando, ya se ha efectuado el programa de apoyo a la gestión de liquidez de los bancos centrales de los países que lo han solicitado. Y también el programa de apoyo al sector financiero dirigido a la MIPIMI, también ese ya el año pasado se ha colocado buena cantidad de dinero a través de los bancos de Centroamérica. Gracias. Excelente. Me gustaría finalizar consultándole cuáles son o de qué manera pretende el BESIE afrontar los retos que trae la pandemia para este año 2021. ¿Ya tienen ustedes un plan también de fortalecimiento en esa área respecto al tema del COVID-19? Bueno, el programa que le mencioné sigue funcionando porque no se han colocado esos 2.300 millones de dólares. Todavía no han sido colocados, ¿verdad? Pero me está hablando usted para este año 2021. Entonces, para este año 2021 tenemos programado en Nicaragua financiar varias operaciones por un monto de hasta 622 millones de dólares. Y esos proyectos van a apoyar a la reactivación económica del país. Además, también hay que destacar lo siguiente, que tenemos actualmente una cartera de préstamos con la República de Nicaragua, que tenemos 32 préstamos que están en ejecución y tienen un monto aprobado de 3.345 millones de dólares. Estos préstamos ya están en ejecución y algunos están en licitación. Entonces, esos programas están incentivando el desarrollo económico y la reactivación económica, más los 622 millones de dólares que le dije que se van a aprobar, esperamos, en este año 2021. ¿Serían para diversas áreas entonces los fondos a los que pudieran acceder los países este año igual? Sí, bueno, cada país presenta sus proyectos al BESI. Entonces, por ejemplo, el primer proyecto que estamos trabajando en él, como usted mencionó, de la pandemia, es el proyecto de construcción y equipamiento de seis hospitales para atender la pandemia del coronavirus. Y también comprende la consulta oncológica externa en el hospital Berta Calderón y el equipamiento de un nuevo laboratorio epidemiológico en Estelí. Este va a ser un préstamo que está en trámite ahorita por un monto de hasta 100 millones de dólares y que tiene una característica muy especial, porque es en términos financieros concesionales, porque el BESI obtuvo recursos de UKEF, de Inglaterra, del Reino Unido, que es un crédito a la exportación, ya que todos los componentes y todos los equipos van a ser importados de Inglaterra. Ese es el primer proyecto en el que estamos trabajando. Después de ese proyecto, tenemos un programa de ampliación del sistema de transmisión eléctrica de Nicaragua por un monto de hasta 40 millones de dólares, donde básicamente se va a modernizar un nuevo centro nacional de despacho de carga con tecnología completamente electrónica y se van a construir también nuevas subestaciones eléctricas. El siguiente, tenemos un programa de mejoramiento integral de centros escolares para promover la calidad educativa en las zonas de extrema pobreza severa y alta, y este es un préstamo estimado de hasta 35 millones de dólares. Y luego tenemos otro programa, que es el programa de saneamiento ambiental del lago de Managua en la Ribera Sur, cofinanciado con KFW de Alemania, que es un préstamo bien grande, por hasta 170 millones de dólares. Luego tenemos otro proyecto, que es la construcción de la circunvalación de la ciudad de Corinto, que es una nueva carretera para descongestionar el tráfico, por hasta 20 millones de dólares. Y también tenemos el programa Nica Pesca, para desarrollar la pesca artesanal en el Caribe, que va a ser cofinanciado por el BESIE y el FIDA. Y luego tenemos el programa de construcción de la carretera litoral sur-pacífico fase 1, que va a ser un préstamo estimado de hasta 250 millones de dólares, y en estos momentos se están terminando ya los estudios de factibilidad, y ese objetivo de ese proyecto puede desarrollar toda la zona litoral pacífica, para que se promueva el turismo, ¿verdad? Esos son los planes que tenemos, y también tenemos otros proyectos de ampliación del sistema de energía eléctrica en Nicaragua para fortalecer la red eléctrica de Nicaragua en alta, media y baja tensión, con sus estaciones eléctricas y líneas de transmisión nuevas, por un monto de hasta 300 millones de dólares. En realidad, pues, el programa que tenemos para este año es un programa muy grande, muy ambicioso, de mucho trabajo, y como les expliqué, se espera préstamos por hasta 622 millones de dólares en este año, pero esa cifra se me olvidaba que a los 622 millones habría que sumarle los 50 millones de dólares del préstamo de vacunas que ya les hablé antes. Gracias. Señor Navarro, ha sido una conversación muy provechosa. Le agradecemos por el tiempo que ha compartido con nosotros y esperamos poder conversar con usted en otras ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Con mucho gusto. Los atendemos siempre. Un placer para nosotros. Pausa comercial. Pausa comercial y en breve regresamos con más, así que usted en casa, siga pendiente. Le pregunto.